Leandro Nazarre, del Sindicato de Control de Admisión de la Permanencia de los Boliches. Un título de lo que pasó en la Time War. ¿Qué fue lo que pasó para vos ahí? ¿Responsabilidad de quién? El Estado relajó los controles. Lo sumamos a Stair Eximonetti, que se suma, que ya veo recién, de nuevo más, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo está bien? Y estábamos con Leandro Nazarre, que es Secretario General del Sudcapra. Yo de ahí reconozco. Sindicato único de trabajadores de control, admisión y permanencia de la República Argentina. Excelente. Excelente. Repetirlo. Es bastante largo. Es más largo. Es más largo. Controladores. O más llamados patobicas. Bien, más llamados patobicas. Si yo te pedí un título de la Time War, que vos me contestaste, me parece la mejor venta que tuvimos desde este programa. Che, ahí no me meto. Hay mucho fútbol hoy, ¿no? Y esto, la verdad, hay que decirlo. Estamos rodeados de fútbol, es difícil. ¿Alguien nos estará viendo a esta altura de la noche? Sí. En un ratito, ¿puedo abrir el teléfono? No, para que me llame alguien y decir, chico, los estoy viendo de tal lado, lo que fuera, la plata, donde fuera. Los hinchas de River están acá. Sí, esperá que... Hay uno llorando en el primer piso. Los hinchas de River, de Boca, bueno, todos. Pero digo, hay mucho fútbol. En un ratito, esto no lo hacemos nunca, pero hoy, rodeados de fútbol, te abro el teléfono para un mimo. Denos un mimo en la noche de hoy. Bueno, tuvimos un programa caliente y va a seguir caliente. ¿Qué pasó en la Time Warp? Vos varias cosas pasaron. En realidad, habrá algún procedimiento para habilitar ese tipo de eventos. El procedimiento es que va el gobierno de la ciudad, porque convengamos que el Estado siempre es el responsable, que tiene el poder de policía, que debe controlar y llevar adelante las políticas públicas. Previamente, a todo evento, tiene que ir el gobierno de la ciudad y controla 8 puntos. Entre ellos, la seguridad, el servicio médico, los matafuegos, etc. En este caso, fue el gobierno de la ciudad, 3 inspectores, que estuvieron hasta las 2 y media de la mañana. A diferencia de otros eventos, ejemplo, fútbol, si acabas de fútbol, en la ciudad de Buenos Aires, cada vez que hay un partido, hay 3 vedores que se quedan durante todo el desarrollo del evento. Acá no, 2 y media de la mañana se fueron y después fallaron varias cosas. En primer lugar, hay una ley que exige que vos, cada 200 concurrentes, tenés que tener una empresa habilitada y una persona de seguridad, cada 200. Acá estaban, estaba la empresa habilitada, que se llama CISEC. Yo hablé con gente que trabajó de esa empresa ese día. El evento estaba habilitado para 13.000 personas, pero había 3 anillos de seguridad. El primero, no sé si conocen el predio, que empieza más o menos... Bueno, empieza una avenida contigua, después tiene distintos pabellones. En el primer anillo estaba la prefectura. O sea, incluso había una brigada de narcóticos. En el segundo anillo, que era la entrada al pabellón en sí, lo controlaba... Una brigada de narcóticos para una gente. Llevar la bolsa, una bolsa con droga, con pastillas, que apareció mucho después. A las 7 de la mañana la lleva el chino. El chino este era un integrante de un grupo de entre 20 y 30 personas de seguridad que eran de la productora y que no estaban habilitados por el gobierno de la ciudad. La mayoría de ellos, del servicio penitenciario, que es gente que nosotros sabemos que trabaja con Stinfale. Y luego, la empresa habilitada, que era la que había presentado la documentación para que se habilite la fiesta, estaba adentro. ¿Del? CISEC. No, Del Producciones. Bel es la productora. Y la gente de seguridad que hacía el control de ingreso era de Bel. Luego, la empresa habilitada y los trabajadores habilitados estaban adentro. Ahora, yo te pregunto, vos como representante de los que conservan la seguridad del lugar, vos encontrás un chico con pastillas, que son chiquitas y difíciles de encontrar. En el bolsillo. En el bolsillo. Pero lo encontrás. ¿Vos tenés poder de policía para hacer algo siendo empresa privada en control de seguridad? Ya, podés hacer dos cosas. Yo trabajé, yo conocí a los dealers y conozco la ley. ¿Qué se tiene que hacer? Sí, ellos también. Acá no hay dealers si no hay connivencia del empresario, de los trabajadores. Quedate tranquilo. Yo laburé 10 años en un boliche. ¿Vos estabas en un boliche y sabías cuál era el que entraba? Yo los agarraba, a ver, el dueño del boliche para el cual yo trabajaba, no vendía droga. Entonces fue lo primero que le pregunté cuando fui a trabajar con él. Entonces me dijo, no, no quiero saber nada. Para, 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 ¿cómo es eso? Es muy fuerte, sí, sí, sí. Pero es la verdad. Ahora te cuento. ¿En un boliche acá en La Plata? Sí. Yo los agarraba a los dealers. ¿Qué pasa con el tema de la droga? Generalmente cuando hay un dealer, viene la gente a consumir. Y a veces viene muy mal, necesita la droga y te viene ya reventado, en el buen sentido. Y genera problemas. Viene destruido y eso genera las situaciones de conflicto. Y el riesgo de la seguridad de otras personas. Con lo cual, ¿qué hacía? ¿Cómo te das cuenta quién es un dealer? Entra acá, te saluda a vos, se va al baño con vos. Entra de nuevo y sale con él afuera. Sale a la vereda. Con lo cual, salvo que sea Roberto Carlos, que tiene un millón de amigos, está en otra movida. Y los agarraba, yo los agarraba. Me ofrecían ser parte del negocio, que los cuidaran. ¿Cuál era el negocio que te ofrecían? Te daban un porcentaje. Claro, ¿eh? Te daban un porcentaje. Por hacerte el nabo, digamos. Por mirar por otro lado. Sí, o por cuidarlo. Por cuidarlo, por lado de protección. Totalmente. Pero pará, ¿vos qué podés hacer ahí? No, yo los agarraba y decía, mirá, loco, este es mi trabajo. Yo tengo que preservar que acá la gente esté bien, no quiero quilombos. Váyan a vender afuera, acá no se vende. Y los tipos la entendían, ¿eh? Y ha agarrado personajes de hinchas de fútbol, que los conocía ahí, a uno que forma una letra del abecedario. Los conocía ahí. Bueno, el H. Dicen que está vendiendo la droga en las fiestas privadas. Claro, entre otros. Entre otros. Lo agarraba. Lo que pasa es que tiene una realidad. La policía iba. La negociación era, digamos, portate bien, pero lo tenías identificado. No, adentro nada, afuera sí. ¿Tuviste que sacar a Ferrovira alguna vez, por ejemplo, un boliche? No, ya estaba viejo en esa época, estaba en el año 2000, 2004, 2005. ¿Quién es Ferrovira? Es un dealer muy conocido acá. Yo no lo sufrí tanto. ¿Qué personaje de la noche platense? Yo no lo sufrí tanto, pero era un personaje de la noche platense. ¿Pero por qué tan conocido? Más que dealer, era un personaje central en la distribución de drogas en esta región. Bueno, ¿te acordás Maradona cuando venía La Plata, que tuvo el accidente en Villa Elisa? Estaba con Ferrovira. Claramente. ¿Te acuerdas Maradona y Coppola en la cárcel de Dolores? Maradona, Coppola en la cárcel de Dolores. Bueno, Ferrovira, la corrupción de Maradona, por Coppola en la cárcel de Dolores. Y lo asumió él en reportajes que se le ha hecho, que también. Entonces, como él hablaba de los boliches, y Ferrovira inclusive era dueño de boliches, ahí era muy difícil. Ahora, qué contradictorio, porque miren lo naturalizado que tenemos este asunto. Y después, ¿cómo nos asombramos cuando... Cuando me dijo recién, yo trabajaba hoy, conocía a los dealers. Digo, pará, no me estamos... Vos te pensás que la policía, Mati, ¿vos te pensás que la policía no conoce a los dealers? Sí, lo conocemos. Vamos de nuevo, yo les contaba una anécdota ridícula el otro día, que tenía mi hijo como protagonista, cuando me pregunta por qué había las zapatillas colgadas en los cables. Y es lo mismo. A ver, porque nos tenemos que hacer cargo. Una señora, después de ese programa, una señora me dijo que no lo sabía, que lo descubrió, digo, para que tengamos conciencia, digamos, de a veces cómo llevamos la información nosotros, ¿no? Como periodistas, digo... Desconocía... Zapatillas, por lo que vos dijiste, la señora se dio cuenta que tenía zapatillas en la casa. Mati, zapatillas, como dice Maxi, lo tenés en diagonal 74 y 8. Deme un segundo, Lisandro Sabanese cayó la sesión en el Senado, ya regresamos a este tema. Lisandro, contanos, a ver, actualizanos qué es lo que pasó desde ahí. Cuarto intermedio, ¿no hay quórum? No hubo quórum. No, se cayó la sesión, Matías. Bien. Hola. Sí, te escucho, a ver. Se cayó la sesión, ¿eh? Se están yendo los senadores de todos los bloques. Aparentemente el desacuerdo sería dentro del bloque del PJ, en torno a la designación, como te decía, de los dos nuevos directores del Banco Provincia. Parece, es difícil de creerlo, ¿no? Pero parece que lo que todos sabíamos, de que los nombres eran Eduardo Virroco y Andrea García, no estaba acordado dentro del bloque, no todos los senadores sabían de esto, y muchos se enteraron durante la sesión, cuando los portales de noticias, como infosielo, ¿no? Empiezan a publicar que los directores del Banco eran Andrea García y Eduardo Virroco, muchos senadores empezaron a, bueno, a protestar, aprovecharon el cuarto intermedio para discutirlo entre ellos, y como no hay acuerdo, no hubo acuerdo, hubo mensajes cruzados de dirigentes políticos importantes del peronismo de la provincia, para con los senadores que se referencian en ellos, algunos hablan de que inclusive también el gremio, la bancaria, se ha metido en la negociación, y ante la falta de acuerdo, obviamente, el oficialismo que ya logró lo que quería, que era aprobar la emergencia administrativa, decidió profundizar la crisis del bloque PJ, y se quiere retirarse, acompañado del bloque del Frente Renovador, y del bloque del Frente Proyecto, que también quieren pescar en aguas convulsionadas, y se retiraron. Ahora, Lisandro, vos lo que decís es importante, porque entonces tenemos que corregirnos nosotros. ¿La emergencia está aprobada? La emergencia está aprobada, sí, hay algunas dudas en torno a la legalidad del procedimiento, porque algunos entienden que... Y si te aprobaste algo y se suspende la sesión, la sesión hay que ver, ¿eh? Claro, pero yo creo que, digamos, siendo un proyecto del oficialismo, no va a haber mayor incidencia. Claro, claro. Se votó, se aprobó, pasa a diputados, y, bueno, queda el bloque del PJ sumergido en una profunda interna, que te adelanto, inclusive, que derivaría en la ruptura, la primera ruptura sería ya la del ex intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez. ¿Ya hay rupturas en la legislación? Esto es increíble, ¿cómo se mueven de rápido los muchachos? Se acomodan... Lisandro... En el Estado ya hubo rupturas. No, bueno, pero esto se había armado ahora, hace poco, se separaron, fueron todos juntos para el mismo lado y allá rompe uno de todo lo que había. Quería hacer una aclaración. En todo caso, lo que pasa es que se interrumpe el temario que venía después del debate de los pliegos del banco. Sí, mirá cómo sabe. Lo anterior estaría aprobado. No, sí, lo que pasa, Daniela, es que no está claro si se aprobó en particular todos los proyectos, todos los puntos del proyecto. Esto es lo que no quedó del todo claro. Bueno, Lisandro, nada, buen laburo desde ahí. Impecable la cobertura, vimos lo que pudimos y mañana... Pero por favor, por favor, lo esperamos mañana, ¿no? Mañana tengo que estar ahí dando el presente en vivo y en directo. Le mando un abrazo grande, gracias. Abrazo a todos. Ahí está Lisandro Sabanés desde el Senado. Quiero aprovechar como cuadro político, más allá de que vayamos a hablar de otras cuestiones que hacen a la universidad y demás, digo, primero, todo este lío que hay en la legislatura y después retomar este planteo que estamos haciendo, ¿no? Con esta cuestión de las drogas, porque es cierto este de los boliches, de control y permanencia y todo, ahora nos atraviesa por todos lados. Y con qué naturalidad, ¿no? Sí, sí, porque en realidad hay una hipocresía enorme. O sea, la droga es algo que circula prácticamente libremente en toda la sociedad y salta ahora porque, bueno, mueren unos pibes que trágicamente buscaban una salida individual a la felicidad y terminaron por una pastilla muerto. Pero hay una hipocresía enorme porque la droga es un negocio, uno de los principales negocios millonarios del mundo y de la Argentina y la distribuyen los policías, los empresarios. ¿Cuántos políticos sabemos que están involucrados históricamente con la droga? Entonces, cualquier persona que anda por la vida... Algunas están involucradas y otras la distribuyen, ¿no? El caso paradigmático del juez que iba contra los narcos... ¿Usted vio algún policía involucrado en algún momento? Perdón, Eric, ¿eh? ¿Vio algún policía en algún momento? No disfrazado de policía o no vestido de policía. Sí, pero... Sí. La policía sabía el servicio de calle, ¿eh? Sabía, porque de hecho yo se lo transmitía. Cuando iban, si hay alguna novedad, y bueno, sí, fíjense que pasa esto, esto, esto. Ah, sí, bueno, sí, lo que pasa es que la justicia no interviene, etcétera. Con lo cual, si lo sé yo, que soy el último orejón del tarro, obviamente que la policía lo sabe, los jueces lo saben. Y vos hablás de hipocresía, perdón. Hay de hipocresía porque de golpe... ¿Cómo puede ser que en una fiesta haya droga? Todo el mundo sabe que en todas las fiestas hay droga y que se vende adentro de la droga. Todo el mundo sabe que en los baños se compra la droga. ¿Y quién? ¿Y qué? ¿Nadie sabe que en el baño hay un dealer? No, lo sabe. Desde el dueño del bar o del boliche hasta, como él dice, los responsables de la seguridad, hasta el barman y toda la gente que está. Entonces, me parece que la responsabilidad política del Estado, que es el responsable del Estado de que esto no pase... Arréglense entre ustedes dos. No puede evadirse. No, coincido con él en que hay que sacar las hipocresías y que además de combatir el narcotráfico, el Estado debata una ley de mitigación de daños, porque esto ya se viene implementando en varios países de Latinoamérica, entonces, frente a una... ¿Qué es mitigación de daños? Y mitigación de daños es frente a una cuestión concreta, que sabemos que circula droga en la noche, que haya herramientas e información que tengan los chicos para saber cómo cuidarse de eso, ¿sí? Como el tema de alimentarse bien, consumir agua, es decir, en eso tenemos que sacar las hipocresías de la sociedad y decir, no vamos a eliminar nunca el narcotráfico, porque es así, es un problema mundial. A ver, de ese lado quieren... Hay una... No, no, pero en realidad en el mismo sentido, porque se generó un escándalo tremendo cuando conocimos, bueno, cuando lo enteramos, muchos argentinos, que, por ejemplo, en España y en otros países europeos se aplican normas de estas características que llegan al extremo de tener stand dentro de las fiestas en el cual prueban la calidad de la droga, pero stand que son estatales. Un aparatito donde vos ponés la pastilla y la compras. Vos no le decís al agente estatal dónde la compraste, si la compraste en el baño, afuera, si la fabricaste en tu casa. Vas una maquinita a la analiza y te dice, sí, no, esta es de buena calidad, esta es de baja calidad, esta tiene mucha porquería, no te conviene tomarla. Esto suena chocante. Ahora, ¿sabés qué es lo que pasa? Que el pibe, lamentablemente, en este escenario se va a drogar igual. Entonces vos podés poner todos los esfuerzos del mundo y decir que la droga es mala y que está matando... Y es cierto, y es cierto. Ahora, en el mientras tanto, hay que tomar algún tipo de medida. Y ese, mientras tanto, quizás... La pregunta es por ahí para Nazareno, que bueno, confeso que estuviste en la noche, ¿no? Digamos. ¿Se puede pensar en una fiesta electrónica sin drogas? No, es la tradición. Y aparte, dejame agregar algo. Yo antes de trabajar en la noche, era de la idea que la droga había que erradicarla. Hoy te digo, es imposible. Y comparto lo que dice Maxi, en este sentido. Los dealers tienen 10 gramos de cocaína pura, por hablar de cocaína, ¿y cómo crees que la multiplican? Van, raspan una pared, aquella que es blanco, la raspan y la mezclan. Y de ahí sacan 100 gramos. Y eso consume la... Pero lo que quieras. Cualquier cosa blanca. Talco, aspirina, lo que sea. Para ver, Adrián... No, a mí lo que me preocupa de la hipocresía que decía Eric recién, y realmente es así, dice, todo el mundo sabe lo que pasa, pero nadie lo decía y se vivía como... Ahora, también todo el mundo sabía que se tiraban bengalas en los recitales de rock. Sí. Sin embargo, tuvo que pasar, y tuvieron como análisis 194 personas para que después se tomen cartas en el asunto. Pero no podemos quedarnos en todo el mundo, ¿sabes lo que pasa? No, pero hay un gobierno... Hay un Estado, hay un Estado, pero el Estado también es cómplice de esto. Las personas se dicen libremente que hay que consumir. El Estado, o sea, cada tanto pasa esto. Entonces, suceden los gobiernos y nadie hace nada. Pero porque cuando ya, después de muchas veces de no hacer nada, sos cómplice, porque dejas hacer. No puede ser que el Estado tenga toda la policía dando vueltas, los jueces... Es el título que me dio... Saben todos. ¿Por qué no hacen nada? Porque es un negocio. Porque también va una parte para el Estado. ¿Qué compre voluntades? Va una parte, porque los políticos, los comisarios que recaudan esto en cada lugar, porque el comisario recauda, va una parte para el político. Y para los jueces. Vos no te olvides cómo fue la campaña de Cristina Quintana. Estamos de acuerdo todos en esto. Y lo peor de todo es que estamos todos de acuerdo. Esto es lo terrible. Que en un tema que nos ponemos todos de acuerdo, estamos de acuerdo en que las cosas están mal. Estamos todos de acuerdo en la responsabilidad del Estado, pero creo que no estamos todos de acuerdo en la responsabilidad individual de los chicos que se murieron. Porque después de este tema que fue muy polémico, escuchamos a muchas personas deslindar de toda, pero de toda responsabilidad a los chicos fallecidos. Sí, puede ser. A ver, yo no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No, porque la sociedad le da a la juventud la salida del drogarse para poder estar bien. Pero es la sociedad la que hace eso. Disculpame, yo soy joven y tengo un montón de problemas y no elijo ese camino. Bueno, pero ¿por qué tú pensás que hay millones de personas que lo hacen? No, no, pero perdón, acá también tenemos que sacar de lado las hipocresías porque nosotros tenemos drogas instaladas como son el alcohol y el tabaquismo que solamente porque está legalizada si la podemos comprar en un kiosco y cualquiera de nosotros se toma una copa de vida. También es cierto que de todas maneras hay un dato. Pero el problema es que el debate este me encanta. ¿Puedo abrir el teléfono? ¿Me permiten de producción? ¿Cómo es? 429 05 55 Ah, interno, no, pero vamos a marcar un interno a la gente, estamos, no. Bueno, sí, interno 48. 429 05 55 interno 48, si hay alguien que está mirando en este programa rodeado de fútbol. ¿Qué más? Pero aparte está bueno el tema, digo, la responsabilidad. Y además del tabaquismo y del alcohol. Tabaquismo y alcohol. Pónelo en el Agus, 429, perdón, 429 05 55 interno 48, si llaman, nunca lo hacemos en este programa pero hoy estamos rodeados de fútbol y por ahí hay algún llamado. Eso nadie lo discute, Daniela. ¿Sabes que son las drogas que se compran en la farmacia? Daniela, eso nadie lo discute, pero no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede sacarle toda responsabilidad. ¿No puede? Y podemos dejarle, ¿no puede? Me permitís, Matías, dejar de llamarle chicos porque el de 17 años es un chico pero el de 31 es un boludo grande. Que se está drogando está mal, digámoslo todo lo que, pero aquí hay 31 años, señor, 31, 31 Cristo casi ya estaba muy bien. Dale, un minutito y ya vamos a hablar del paro universitario. El tema de las fiestas clandestinas, para hacer también una bajada bonaerense, es un problema, porque antes de que suceda el Night War, también durante el verano, varios municipios iniciaron muchos operativos, algunos con éxito, otros con menos éxito, pero la verdad que es un tema el tema de las fiestas clandestinas en la provincia de Buenos Aires. Y acá las fiestas clandestinas que hay por fin de semana son impresionantes. Incontrolables, ¿cómo controlas una fiesta que no está en línea declarada? No te olvides, los casamientos truchos. La falsa boda. La falsa boda. La falsa boda. Pero eso no está organizado bien. Sí, sí, pero no necesitas permiso, porque supuestamente... No, alquilaste un salón que te vas a casar. Me haces gestos de acá afuera, mirá, ¿quién te quiere opinar? y me parece que... A ver, buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, ¿qué tal? Habla Sebastián de acá, de barrio Cementerio. Ah, ¿qué haces, Seba? ¿Cómo andás? ¿Qué opinás, loco? ¿Vos ves el movimiento de droga a la calle? ¿Se nota eso? Sí, si vos te pones a analizar, digamos, yo en lo personal no creo que sea una cuestión social de alguna clase en particular, y lo puedes conseguir en cualquier lugar, ¿no? En el centro, en barrios periféricos, o sea, sea una cuestión que excede cualquier opinión o prejuicio que uno pueda tener, y bueno, lo que pasa en las fiestas electrónicas puede pasar en cualquier boliche de la ciudad, digamos, es una cosa que faltaría, habría que ver si hay voluntad de los organismos estatales, municipales o provinciales de poder controlar. Bueno, yo lo que pasa en Time War es como muy alegoso que tanta cantidad de chico y haya circulado tanta cantidad de pastillas, pero bueno, creo que más allá de eso no se trata de echarle la culpa a los consumidores. Bien, ese era uno de los debates que se habían armado. Gracias, Seba, por llamar y por estar del otro lado. Un fuerte abrazo, viejo. Hasta luego. Podríamos preguntar si existiría la noche, si no habría drogas y alcohol, ¿no? Si existiría la noche, no, si la noche es un ciclo. Pará, denme un segundo, cerramos, cerramos con eso, ayudale. Una cuestión porque recién marcaba el caso Cromañón. Después de Cromañón, cambió porque justamente se tomó muy en serio. Después de la tragedia de 11, todo se tomó muy en serio. Me parece que estamos cometiendo un error si decimos esto es normal en la noche. Digo, ¿para qué esto sirva? Tenemos que salir de esta cuestión. Es normal. Eric, paro docente, paro docente, Eric, dame los datos que ya estamos cortitos de tiempo, pero para que la gente lo sepa. Sí, venimos a hacer varios paros docentes universitarios en todo el país porque el gobierno nos está ofreciendo solamente un 15% de aumento salarial cuando ya es bien claro que el aumento es muy escaso y la población... Ahora, su representación es minoría en este caso, ¿no? en La Plata. Claro, yo soy delegado del Liceo Víctor Mercante, del Gremio Adult, que somos de la oposición a la conducción actual del gremio. ¿Se va a hacer igual el paro más allá de que apareció La Plata? No, el paro lo hace el otro gremio nacional que es la Conado Histórica que no afecta a la Ciudad de La Plata pero ahora la semana que viene vamos a tener una asamblea para resolverlo pero lo importante que hay es que hay que ver que el gobierno realmente cuando le ofrece al docente universitario 15% aumento salarial cuando la inflación proyectada al 40% le está diciendo que no le importa cómo va a vivir el trabajador que le va a enseñar a los futuros profesionales de este país. Entonces, hay que estar atentos a lo que está pasando porque entre las bajas de presupuesto para pagar la luz, el problema que tienen los estudiantes es que no les alcanza para pagar el boleto. Es decir, hay un cóctel que se está creando en la universidad y hay una conciencia creciente de que el gobierno no le interesa realmente la educación pública que está provocando que empiece a haber asambleas muy grandes en la Universidad de La Plata y este viernes a las 3 de la tarde en Plaza Moreno va a haber una movilización por boleto, por salario y por presupuesto que todo pronuncia que va a haber miles de estudiantes en las calles. Me encanta cuando venís al programa en serio, filósofo, ¿no? Sí, filósofo. Bien, ahí está, mirá, me encantó. Vamos a invitar seguido, me gustaría que venga seguido. Gracias por venir, eran los dos.